¿Alguna vez han pensado por qué los medicamentos que toman para alguna enfermedad no son tan eficaces o incluso generan otras afecciones? Pues vamos a hablar el tema hoy con Alba Mateus, ella es médica sin tergética. Alba, bienvenida a nuestro programa y cuéntanos por qué la medicina occidental ha fallado en esto. Bueno, bienvenida, muy buenos días. Mira, te cuento lo siguiente, desde la medicina occidental siempre hemos tratado de usar los medicamentos para atraparnos en un síntoma en especial, pero entonces no hacemos un abordaje integral reconociendo que el síntoma es la punta del iceberg y que la parte de adentro es la parte más importante, específicamente por eso es que fallamos los médicos de esta medicina occidental. Muy bien, ¿y cómo integrar otras medicinas? ¿Qué otras medicinas podrían ayudar a complementar la medicina occidental? Pues mira, lo primero que tenemos que entender específicamente es que cuando nosotros reconocemos y le damos importancia a las medicinas ancestrales, estamos entendiendo de alguna manera que esta medicina occidental es la más nueva y que adicional a eso venimos de otras medicinas muchísimo más viejas, medicina china, acupuntura, bioenergética, que esos campos etéricos, que esos campos astrales pues generan un tipo de información que después se condensa en nuestro cuerpo y comenzamos a producir enfermedades. Entonces, si no hacemos una medicina integral, pues vamos a quedarnos de manera obsoleta y vamos a casi que perjudicar al paciente en ese caso. Bueno, ¿y cómo pudiéramos hacer para integrar esas medicinas ancestrales y sagradas con la medicina occidental? Pues imagínate que es maravilloso. A mí me pasó y es que desde pequeñita, incluso desde los 16 años que comencé a estudiar medicina, siempre me regañaban mucho los profesores porque escuchaba mucho a los pacientes. Me demoraba horas y horas haciendo esas consultas médicas, pero específicamente ellos se mejoraban incluso mucho más rápido con el mismo ibuprofeno que yo le daba y mis otros compañeros pues tenían sus mismos pacientes y no mejoraban con ese mismo ibuprofeno. Entonces, comencé a entender que básicamente era la relación que yo tenía entre médico-paciente y eso me comenzó a ayudar mucho. Eso hace que nosotros integremos todas esas medicinas. Medicina china, entonces, cuando termino una consulta médica que puede durar una hora y media, reconozco qué es lo que el paciente dejó en su entorno emocional y qué enclavó ese síntoma. Bueno, y me imagino que para eso hay que tener un abordaje muy especial en la consulta. ¿Cómo aprovechar una consulta para que sea mucho más efectiva? Pues lo primero que hay que entender es que el paciente tiene que tener una intención muy clara de curarse. O sea, yo soy un coparticipante y lo que tengo es básicamente un conocimiento científico y un conocimiento desde cualquier otra medicina, medicina chamánica, desde medicinas sagradas, desde acupuntura, incluso desde una psicología un poco más humana. Y dependiendo de eso, entonces, comenzamos a decir, entre él y yo, a decidir específicamente cuál es el mejor abordaje para comenzar. No a tratar el síntoma, sino a aclarar qué fue lo que desencadenó el síntoma. Entonces, pienso que la importancia más grande es, primero, decirle que yo no lo voy a sanar, que él es el co-creador a través de, digamos, la biología de las creencias, que es la cosa más maravillosa que hizo Bruce Lipton, es específicamente eso, que podamos ser co-creadores de esa salud y que también nos hagamos cargo de que esa enfermedad fue nuestra responsabilidad. Bueno, y entonces, cuando una persona aborda un médico occidental que tiene terapias, digamos, alternativas, ¿debe dejar de lado las terapias alopáticas? Es decir, la medicina normalita a la que todos accedemos en un sistema de salud. No, imagínate que no. Básicamente, yo, por ejemplo, no le puedo pedir a un paciente que tenga una lesión en la rodilla y que tenga una alteración severa, pues, hombre, necesita medicamento para el dolor y es calmar su fase aguda, pero específicamente cuando hacemos ese abordaje inicial, quitamos el dolor, pero después de eso podemos comenzar a ahondar un poco más fácil a través de acupuntura, como les había dicho anteriormente, o incluso desde hipnosis clínica comenzar a ahondar y mirar en ese inconsciente qué fue lo que pasó, porque a veces ni siquiera nos damos cuenta realmente de qué fue lo que desencadenó esa enfermedad. Incluso, ejemplo, hay pacientes que desencadenan un cáncer de mama, hombres, por ejemplo, cáncer de testículo, y comienzan a tratarlo desde la quimioterapia. Eso está perfecto, no hay ningún problema. De hecho, debe hacerse. Pero si nos devolvemos al inicio, nos encontramos que la mayoría o algunos pacientes, por ejemplo, en el caso de mis pacientes, se han encontrado con muertes de familiares muy cercanos, incluso de hijos. Entonces, imagínate cuál es la condición tan grande o esa emoción tan dolorosa que tuvo que reprimir que generó una alteración a nivel de la biología de ese testículo y generó una enfermedad como un cáncer. Alba, ¿y podrías contarnos una terapia en sintergética, por ejemplo, cuánto tiempo debe hacerse? O sea, ¿con cuánta periodicidad hay que ir a una consulta? ¿Cuántos años de terapia debe tener uno para sentir mejoras? Imagínate que es la cosa más maravillosa. Yo creo que mi cara lo dice todo. Y es que puede ser que incluso se encuentre en ese momento de la consulta cuál es el meollo de ese síntoma que apareció y de dónde viene. Y solamente con un resonador, que son como unos aparaticos que utilizamos, con eso lo mandamos a la biología, o sea, al cuerpo, y después envía directamente, por ejemplo, a la glándula pineal o específicamente a sitios neurológicos que tenemos donde están los recuerdos, yo diría que más infantiles, casi que hasta los nueve años. Y puede ser que incluso el proceso de sanación se lleve en ese mismo momento. O puede ser que el paciente no esté conectado todavía con su proceso de sanación y eso lleve un poco más de tiempo. Pero tenemos casos específicamente, incluso de madres, voy a poner un ejemplo de madres que vienen con su niño en podálico y organizamos energéticamente los polos energéticos de esa mamá y el niño termina volteándose tranquilamente sin ningún problema y termina teniendo un parto vaginal sin necesidad de tener una intervención quirúrgica. Entonces, imagínense lo maravilloso que es. Bueno, y ya para concluirnos, ¿puedes dar una recomendación a los que te estamos viendo? Bueno, la medicina occidental siempre nos la regalaron como si fuera la panacea en términos de quitarnos el dolor y pienso que nos estamos quedando obsoletos, incluso muchos especialistas, ortopedistas, ginecólogos, internistas, están tratando de integrar las otras medicinas, la medicina chamánica. Entonces, la recomendación mía para los pacientes o para la gente que nos ve es que primero entendamos que la enfermedad no es nuestro enemigo, que es la cosa más maravillosa que nos puede pasar, aunque eso suene muy raro, pero que adicional a eso está ahí es para entregarnos un mensaje, que si entendemos que es un mensaje, podemos entender que va a ser nuestro mejor amigo y que vamos a comenzar a cambiar. Entonces, esos cambios tienen que ser de hábitos alimenticios, de nuestra manera de pensar, nos alimentamos con el pensamiento, de cómo son nuestras relaciones familiares, de cómo nos vemos en el trabajo, de si estamos haciendo lo que queremos o no, y que eso esté conectado con un plan de vida. Pienso que esa es la parte más maravillosa que tenemos los humanos, y es que si nuestro plan del alma es ser felices y venir a aprender algo aquí, pues que lo hagamos desde la felicidad. Eso es lo que siempre les recomiendo a mis pacientes. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros con este mensaje tan potente. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Entonces, básicamente es como entender que esto es un espacio para que ustedes puedan ganar confianza y entender que en sus manos está la salud, que nosotros básicamente lo único que hacemos es ayudar en ese proceso. Muy bien, amigos, temas de salud de Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente.